Llegamos a la disco, tú dame que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, un par de bloques negrificios, ya estamos en la disco, muchas botellas como bien nariz y mucha falta, mucho chiste, este es como Macamón que salga visto, a que no, llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los diamantillas, sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca, si nos venga estando pa' acá junto a Dari, vuelvo al party, vamos a romper la disco, la que vi en mi zona, reuniándola con Pico, nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todos, nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todos, Y si te guiné pa' que te pasa muerto, y si te guiné pa' que te pasa muerto. Uy. El Playflash Papi. El Colombo. Speaker 1 the Speaker 2 the Speaker 2 the Speaker 2 the ¡Suscríbete al canal!